Jimenaya, jimenaya, runa masis, sumas pagarin, kai comunidad tipa pampanis, hamanta pacha, yapis, brevias kajkunawan, chayarimuspa, yapis, todo listo, todo listo, kajarirampa, kai manta, pisichininis kajkunaman, feria de chirimoya y sus derivados, kikillanta, feria de picana de lechón, Bueno, acá hay picanas de lechonza, Gravetaña, sonar, Bacipuchango, ahí, Zunamás, Escajuna, hasta van a jamuriz para cargando Por la picanita ahí, y que llanta Chirimoya, riscatas, anticuita, monarizpa, Pero, Rikuspa, que llanche, Nive, Junta, azunamás, que Una picanas de lechoncito, Tare, mejor, Rizpa, que llango, Bueno, chai, sumasto, y de Chikuspa, Que llanta, que la dupita, Rikuspa, que llanche, harí feria de Chirimoya, Y sus derivados, bueno, Solo a mente, Chirimoya, Pogoyacho, que llanche, a redenos, Gaxacuna, que llanche, Qaxacun, mandarinas, Que llan, pri, panna, Para el po всю yницу, Y la impeña fecho. Prevu, que llanche, Adequelsas, tienden un kamal, Cargadineros, para inauguración, Inhab folds, Y sus bispos, Y la geranche, Y la comunidad de Papapa, Nisjapi. Cacha, cacha, y Arsunamases Cajcuna, Mancha y Juntaña, que hay comunidad Tipapampa, Nisjapi, Ciarispa, Autoridades Hinchas Cajcurata, y Ruacunampas Inauguración. Previas Cajcuna, amigos, muchas gracias, saludos desde comunidad de Tipapampa, donde se va a realizar la tercera feria de Chirumoya y sus derivados, y la feria de Picana de Lechón. ¿Qué tal, profe? ¿Ya probaste la picanita todavía? Así es, Gilberito, muy buenos días para las redes sociales de nuestro gobierno municipal. Aquí es una exquisitez increíble. El que no viene seguro se va a perder. Seguro, seguro. Es una maravilla de Lechón, estos preparados de de la de la Chirumoya. Estos bolos, esos cócteles, qué ricura. Vengan, amigos haitrileños, paisanos míos, vengan a disfrutar, a degustar el lechoncito. Yo ya he comido dos platos, Gilberto. ¡Uh! Dos platos. Y además, va a venir más todavía, ¿no? Estoy llevando dos platos más. ¡Uh! Bueno, entonces, las personas, los amigos, que no sean... Que van a perder lo mejor. Que no se pierdan, que se vengan nomás ya a la comunidad, ¿no? Así es, porque de una hora más ya no va a haber Lechón. Es, 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 seguro. Porque la gente ya está llegando de a poco y directamente a Lechón. Es, así es. Bueno, suerte para los jurados. Bienvenido nuestro alcalde también para la inauguración. Seguramente ya va a estar aquí. Y miren esa exquisitez de pacay de mandarina. Es una belleza. Bueno, allí le vamos a entrevistar a la señora. Eso, eso. Bueno, a ver, Uxikam, Previas Cascuna, Bantaricuspa, Carichanche. Mira esta Chiriboya, Satchalinga. Aquí está. Se fue, tiene miedo. Despuésito va a dar una vuelta, ¿no? Despuésito. Previas Cascuna, Carichan, Gary. Bueno, felicidades, amigos. Apuramuich, Apuramuich, comunidad Tipapampa, Nislaman. Cicurixanche. Bueno, estacionan algo para autotapsar y sumas cachata a Bacirgochizango, que hay comunidad más Cascuna. Macanchunima, peligro, Cunan, gañan, pahotacina, Cascuna. Así es. Bueno, profesor Wilder, entonces, que se vengan, que no se pierdan esta hermosa actividad, ¿no? Así es, Gilbert, que venga la gente a disfrutar y además a colaborar con la economía para este lugar que es Tipapampa, ¿no ve? Y llevarse las Chirimoyas que son únicas aquí en nuestra población. Gracias, Gilbertito. Que sea pues hasta Ayacama, Cachita. Ayacama, ayacama. Bye. 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 Gracias.